Ciudad de México. Notimex. La Bolsa Mexicana de Valores, DMV, abre la jornada con un avance de 0.32% o 150.17 puntos más respecto al cierre previo, con lo que su principal indicador, el S&P barra BMW y PSC, se ubica en 46.105.78 unidades. El mercado accionario local se opera a un volumen de 3.2 millones de títulos, por un importe económico de 94.065 millones de pesos, con la participación de 70 emisoras, de las cuales 37 ganan, 24 pierden y 9 se mantienen sin cambio. De acuerdo con el grupo financiero Monex, los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos, tras validar una agenda modesta en Asia, a la espera de la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, y de pocos datos económicos en Estados Unidos. La entidad financiera señala que los mercados siguen con una racha negativa, acelerándose en días previos ante cifras débiles a nivel corporativo en Estados Unidos.